¿Ha sentido usted algún deseo de volver atrás y volver a sentir el deseo de ejercer la brujería y la hechicería por algún motivo, por alguna persona que te esté dando esos ojos? Amado, yo me siento tan agradecido de Dios que yo siento que, amado, como que eso ya no está ni en mi gen, eso no está. Desapareció por completo. Desapareció por completo. Interesante. Y le voy a ser sincero, lo más tremendo que Dios ha hecho en mi vida fue que yo veo droga y le cojo asco. Asco. Interesante. Bueno, quisiera, no he acabado la entrevista, pero quisiera que me le dé un consejo a cómo salir de la droga. ¿Qué te conllevó a ti? ¿Qué fue lo que más te resultó? Porque me imagino que hubieron muchos mecanismos. ¿Qué más te conllevó y te dio la fortaleza para abandonar ese mundo del crack? Decisión. Decisión. Aunque hay muchas circunstancias que el mismo Dios lo permite que te llevan a tomar una decisión, ya sea positiva o ya sea negativa. Dios te da la opción para que tú elijas. Pues yo opté por la decisión correcta. Y decidí de verdad cambiar. Lo decidí. Y le demostré a Satán que yo no podía dejar de ir a un punto antes. Y he dado los cultos de niños en los puntos. Y la gloria de Dios, mi esposa está de testigo. Es que hemos estado en los puntos donde yo entraba y salía. Me ha tocado darle los pastelitos a los niños, juguetes. Darles los helados, los refrescos. Y darle, sobre todo, dar los cultos de los niños. Qué bueno, qué bueno. Dios te bendiga mucho por esas grandes obras y hazañas que haces. Tengo una pregunta. ¿Tiene usted una persona fija que le pasa mensualmente o quincenalmente o semanalmente su cuota? No. ¿No hay alguien que le patrocina por detrás? Fijo no. No. Fijo no. Cuando Dios toca. Cuando Dios toca. Yo he durado dos meses. Que nada. Mi esposa está ahí. Yo he durado dos meses. Tres meses. Escuché un rumor por ahí que usted no sale de Western Junior y de Caribe Express. ¿Es cierto eso o es mentira? No, porque cada quien que entra y sale a Caribe Express no solamente a recibir puede hacer también a ganas. Claro. O sea que usted entra a enviar. ¿Tiene usted alguna mujer fuera del país a la que le envía dinero? No. 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 ¿Tiene algún hombre a la que le envía dinero? Tampoco. ¿Tiene alguna fundación por allá en la que envía dinero y aporta? No. ¿Entonces usted no entra a Western Junior y le envía dinero? No. Afuera no, pero aquí sí. ¿Aquí? Sí, había un muchacho que me hacía las miniaturas que me ha tocado. ¿Y no hay número de cuentas? No, porque no tiene número de cuentas. Realmente incluso él hasta menor. Dios le bendiga, amados. Dios le guarde. La paz del eterno sea con ustedes. Hoy estamos aquí con uno de los hombres más preponderantes de su tiempo. Está corriendo por todas las redes sociales, por todos los canales de YouTube que aparecen y nuevos integrantes a la red global de YouTube. Queremos decirle hoy de forma milagrosa y poderosa que lo podemos tener hoy en su propio canal estudiando con Huestel Paul. Y le vamos a estar dando una pequeña entrevista con unas preguntas que no se la ha hecho nadie. Quiero así surgirla para así meterlo en rojo literalmente. Damas y caballeros, con ustedes nuestro hermano Huestel Paul. Amén. Dios le bendiga a todos. Muchísimas gracias. Pidiéndole que por favor a los que se están conectando, suscríbase al canal, active la campanita, denle me gusta al video y compártanlo, ya que esta es una mini entrevista picante que me estará haciendo el anciano de siempre fuerte. Amén, amén. Amados, gócese hoy con nosotros aquí. Wester, ¿cuándo entras al Evangelio? ¿Qué tiempo tengo? ¿Qué tiempo tienes? Esa respuesta puede variar en el sentido de que la primera vez que conozco el Evangelio fue en el año 2004-2005, allá en Quitasueño de Jaina, donde mi padre espiritual siempre fue y ha sido Wilfido Brito y el pastor de esa congregación, Uladis de Jesús Gerardino. Luego de ahí, usted sabe que hay personas que son como la semilla que cayó entre espinos. Espiritualmente me asfixié, me aparté. Luego aquí en el 2008 volví, acá, me reconcilié, aquí, precisamente ahí donde la pastorana Yuria Mancio Polanco. Luego de ahí, no fue que me asfixié, no sé. Pasó algo, algo, en fin, que en el 2010, en el 2009 fue que empecé a tener una decadencia espiritual. Obviamente no estaba en este nivel, en el que estoy yo, en este momento, me fui a vivir para allá, para el Play de Mendoza. Me congregaba en la iglesia que pastoraba Lorenzo Antonio Fernández, una imagen. De ahí, estaba yo allá en los Alcarrizos, en los Alcarrizos, en Caballona. De Caballona caigo a los Alcarrizos. De los Alcarrizos, ya usted sabe, caí nuevamente allá a Villamella. En Villamella, vuelvo para acá, para el Play. Y del Play, vuelvo otra vez para Villamella. Y tuve una vida inestable en esos tiempos, que no me dejaba quedar firme. Y, gloria al Señor, en el 2010 arranco para San Juan, el derrumbadero. Y allá Dios hizo cosas tremendas a través de mí. Donde hoy en día tengo una hija espiritual, Rosy Terrero. Ella está ahora al frente de cuatro iglesias. La gloria sea para el Señor. Y pasó algo que, ahí es que conozco a la mamá del niño. Donde tuvo una caída. Yo la traje para acá, de San Juan para acá. Yo pasé una situación en San Juan, bastante crítica. Porque realmente hay un gran número de creyentes allá. Pero también hay un gran número de personas racistas. Y obviamente, ellos no le cabían en su mente que como una persona, con mi apariencia, de mi raza, una joven de la categoría, de la mamá del niño mío, se enamorara de mí. Y empezaron a decir que yo la hipnoticé. ¿Le echó usted brujería, sí o no? No. 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 ¿Fue con encantos de palabra? Encantos de palabra. Entiendo. Bueno, ¿cómo usted era en toda la trayectoria de su evangelio? ¿Era usted un buen cristiano, sí o no? ¿O usted era un labioso dentro de la iglesia? ¿Cómo te explico? Yo era un cristiano realmente que tenía todo el deseo de agradarle a Dios. Pero tenía muchísimas debilidades, las cuales me las voy a reservar. Y cuando hablo de debilidades, amado, debilidades críticas. ¿Del pipí? ¿Eh? No, no tanto así, no. No, no era ni del pipí, no. Estando en el evangelio tenía todavía problemas con la droga. Sí. Entiendo. En el evangelio tenía muchos problemas con la droga. Y eso me hacía hacer una persona... ¿Qué clase de droga usted consumía? Inestable. El crack. ¿El crack? Sí. ¿Solamente? Solamente el crack. ¿Qué consume el crack? ¿Le da todo? No, lo que pasa es que todas las personas que son adictas consumen todas las drogas. Pero hay una en la cual se inclina más, que es la que supuestamente le da manota. Entiendo. Entiendo. Bien. Una preguntita más, a pesar de todo eso. Luego que tienes ese fallo, ¿sigues siendo cristiano o te apartaste? No. Es la presión de la gente. La presión de la gente es bueno. Yo me iba a casar por la ley. Pero, ¿qué pasa? Que estando yo allí en el café, donde el pastor era el pastor lindo. Sí. Allá en el café, fui por una vigilia. Y andaba con la joven, yo, con Acaín. Estaba tratando de levantarla. Contigo y la presión que tenía. Entonces, ahí me dicen a mí. El pollito se ve bonito, me dijeron de parte de Dios, el pastor lindo. De parte de Dios me dijo, el pollito se ve lindo, pero esa no es la que yo tengo para ti. Eso a mí, varón, me bloqueó. Me bloqueó, bloqueado. ¿Y ahora qué hago? Cometí el error de traer a esa muchacha. Pero entonces, ella lo soltó todo. Para yo venir a saltarle, comenzó a entrar en sentimiento. Para yo venir a decirle, dije, vete para tu casa. Entonces, voy a quedar más sucio de lo que me están ensuciando el testimonio. Porque ellos dicen que yo la hipnoticé. Y ya usted sabe, ya la pusieron hasta el telemicro. Se busca fulana de tal. Por suerte. ¿La hipnotizó o no la hipnotizó? Diga la verdad. La verdad es que no. No. Ok, continúe. Sí. Entonces, ¿qué sucede y acontece, amado? Que, por cierto, que para yo poder venir, fue con la ayuda de ella. Porque ella fue el que buscó el dinero y planificó todo. Muy buena, muchachos. Un saludo especial para ti. Continúe. Ella fue el que planificó todo. Buscó el dinero. Yo no tenía dinero. Buscó el dinero. Hizo todo. Y ella dijo, vamos, me voy contigo. En fin. Mira, realmente lo que me llevó a mí es tomar esa decisión para aclarar. Yo allí estaba orando con una joven llamada Gladysa. Esa joven, Gloria al Señor. Cuando vamos y hablamos con el pastor de ella, de que está en oración, el pastor quedó de acuerdo. Pero entonces, al mismo tiempo de quedar de acuerdo, Ibi le hablaba de mí a ella por la espalda. No estaba de acuerdo y estaba de acuerdo. Entonces, los padres de ella se levantan en contra. Como el pastor se puso en contra, digo yo, eso fue como un acto como de venganza. Yo dije, me le voy a llevar a una. Digo, me voy con una. Y eso me llevó a cometer un error. ¿Se llevó a otra? O sea, no me llevé. Ahí fue que yo vine con la mamá del niño. De la mamá del niño resulta que era la mejor amiga de la... Con la gente está orando. ¿Con cuánta gente usted llevó a orar en el evangelio? ¿Con cuántas personas? Una cuanta. Esto es una entrevista para meterte al medio. Así que díganos con cuánta oró. No, con una cuanta. ¿Con una cuanta? Con unas cuantas, sí. ¿Sobrepasan de dos? Sí. ¿Tres? Sí. ¿Cuatro? Sí. Déjalo ahí. Señor, reprenda al diablo. Está bien. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Tranquila. Se está armando un viento vorágine aquí dentro. Vamos a dejar más de esto. Por favor, seguridad. Sáquenme la mujer para afuera. Seguridad. Sáquenla, por favor. Continuamos acá. Bien. Wester Paul. ¿A cuántas mujeres usted le prometió casarse con ellas? ¿A cuántas? Usted sabe que normalmente cuando una persona está teniendo una relación amorosa, hay ciertas cosas que usted le quiere, le dice una mujer para que ella se sienta bien. Y entre las cuales, una persona siempre dice, yo quisiera casarme contigo. Bueno, con toda la que tiene cercanía conmigo, le llegué a decir eso. Bien, le voy a hacer una pregunta. Escuche bien. ¿Con hechicería? ¿Llegó a matar a usted a alguna persona por medio de la hechicería? Esa respuesta yo me la voy a reservar. Sí, me la voy a reservar. Sí, esa respuesta yo me la voy a reservar realmente. Entiendo. Sí, me la voy a reservar. ¿Es cierto que usted comía gilet? Claro que sí. Vimos un video de usted por ahí masticando un gilet. ¿Usted lo expulsaba o se lo tragaba? Entonces, de todas formas, el tío mío llamado Marco me enseñó a tragármelo. La primera vez que me enseñó a tragármelo, me dijo, cómetelo con galletitas saladitas para que no te haga daño. Y después tú lo vas a hacer cuando el asunto te venga arriba, tú lo vas a hacer. ¿Con qué espíritus te hacía eso? Son luases. Luases. Porque cuando un luas, la palabra luas significa ley. Ley. ¿Por qué? Porque son los espíritus que rompen las leyes de la física. Son 113 luas, ¿es cierto o hay más? Son muchos, amados. Son millares de demonios, mi hermano. Sí, pero ¿por qué dicen 113 luas como la 21 división en 72? ¿Sabe de eso? Eso es un tema bastante amplio, que no habrá momento ahora mismo para explicarlo. Pero usted sabe que las 21 divisiones se dividen dependiendo cuál comanda la división en la cual usted está al frente. Pero es un tema bastante extenso. Te entiendo, entiendo. Bien, mi hermano, no se asusten con esto que estamos pasando aquí, porque estamos pasando en rojo. Ya es hora de hablar claro aquí en estas situaciones. Vuestro, ¿cómo te sientes? Te tienes el aire, te veo respirando forzado. No, no, no. Realmente, realmente yo me siento quizá confrontado. Siento que estoy con Isabel. Sí, porque las preguntas son un poco fuertes acá. Mi querido hermano Iguestel, Paul, tus padres espirituales, ¿quiénes fueron los que te volvieron a restaurar y a levantar en Dios? Realmente, Franklin Vázquez. Yo le agradezco mucho a Franklin Vázquez. Pero antes de venir Franklin Vázquez, mi pastor y mi pastor hicieron un trabajo tremendo conmigo. Usaron una misericordia que por donde quiera que usted lo calculaba, a mí no habría que dármelo, no podían darme la oportunidad. Y mis pastores se arriesgaron a cierto punto. Luego, para yo poder entre sobresalir y restaurarme en la sociedad, el evangelista Franklin Vázquez, tremendo evangelista, es un hombre tremendo de Dios, preparado en todas las áreas, de liberación, teólogo. Yo no lo conozco, veo que lo mencionas mucho, tiene que presentarme, le dame una foto. Sí, realmente. Una pregunta ya ahí, ¿le ha pasado su moña a usted a Franklin Vázquez? Sí, lo he hecho, lo he hecho. Pocas veces sí. Bien, y a su pastor, bueno, me imagino que sí, el pastor está más cercano. ¿Le ha pasado su moña al pastor Wilfried o a su pastora? Claro que sí. ¿Sabe usted que la vida dice, haga con partícipe de toda cosa buena, ar que lo instruye? Claro que sí. ¿Está cumpliendo usted con eso? Claro que sí. Claro que sí. Y con el evangelista Franklin Vázquez, que fue el que se mató con usted, lo está ayudando. Franklin Vázquez vive muy lejos, vive a distancia. Han habido días que lo he estado llamando, no sé si es por causa de la agenda, que no me ha cogido la llamada. Bien. Pero realmente sí hemos sido partícipes. De tiempo en tiempo tiene que enviarle su moña, ya que usted siempre hace referencia a ellos, y parte de lo que usted, o una gran parte, o una mínima parte, se lo debe a dar. Realmente aprendí muchísimo con él. La gloria te dio, así que no olvides ese principio, que eso te va a ayudar a crecer más, a ser con partícipe, dice de todas, debería ser de todas, pero hay situaciones que están por ahí. Don Wester Paul, una pregunta más todavía. ¿Ha sentido usted algún deseo de volver atrás y volver a sentir deseo de ejercer la brujería y la hechicería por algún motivo, por alguna persona que te esté dando sus sueños? Amado, yo me siento tan agradecido de Dios, que yo siento que, amado, como que eso como que ya no está ni en mi gen. Desapareció por completo. Desapareció por completo. Interesante. Y le voy a ser sincero, lo más tremendo que Dios ha hecho en mi vida, fue que yo, es que a mí, yo veo droga y le cojo aco. Aco. Interesante. Bueno, quisiera, no ha acabado la entrevista, pero quisiera que me le dé un consejo. ¿A cómo salir de la droga? ¿Qué te conllevó a ti? ¿Qué fue lo que más te resultó? Porque me imagino que hubieron muchos mecanismos. ¿Qué más te conllevó y te dio la fortaleza para abandonar ese mundo del crack? Decisión. Decisión. Aunque hay muchas circunstancias que el mismo Dios lo permite que te llevan a tomar una decisión, ya sea positiva o ya sea negativa. Dios te da la opción para que tú elijas. Pues yo opté por la decisión correcta. Y decidí de verdad cambiar. Lo decidí. Y le demostré a Satán que yo no podía dejar de ir a un punto antes. Y he dado culto de niños en los puntos. Y la gloria de Dios, mi esposa está de testigo. Es que hemos estado en los puntos donde yo entraba y salía. Me ha tocado darle los pastelitos a los niños, juguetes. Darles los helados, los refrescos. Y darle, sobre todo, dar los cultos de los niños. Qué bueno, qué bueno. Dios te bendiga mucho por esas grandes obras y hazañas que haces. Tengo una pregunta. ¿Tiene usted una persona fija que le pasa mensualmente o quincenalmente o semanalmente su cuota? No. ¿No hay alguien que le patrocina por detrás? Fijo no. No. Fijo no. Cuando Dios toca. Cuando Dios toca. Yo he durado dos meses. Que nada. Mi esposa está ahí. Yo he durado dos meses. Tres meses. Escuché un rumor por ahí que usted no sale de Western Junior y de Caribe Express. ¿Es cierto eso o es mentira? No, porque cada quien que entra y sale a Caribe Express no solamente a recibir puede hacer también a ganas. Claro. O sea que usted entra a enviar. ¿Tiene usted alguna mujer fuera del país a la que le envía dinero? No. 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 ¿Tiene algún hombre a la que le envía dinero? Tampoco. ¿Tiene alguna fundación por allá a la que envía dinero y aporta? No. ¿Entonces usted no entra a Western Junior en la que le envía dinero? No. Afuera no. Pero aquí sí. ¿Aquí? Ya sabe. Sí. Había un muchacho que me hacía las miniaturas. Que me ha tocado. ¿Y no es número de cuenta? No. Porque no tiene número de cuenta. Realmente incluso él hasta menor de edad es. Ok. Ok. Muy bien. Muy bien. Se salvó de bajo de esa patana. Aleluya. Amado. Siga disfrutando esta entrevista. Hoy me estoy haciendo el malo acá. En este mismo canal de Western Paul. Voy a ver si cojo la memoria y me robo esta entrevista para subirla a mi canal. Porque esto está bueno acá mis amados. Western Paul. Una pregunta más. Hemos escuchado de unas obras que haces. A veces sales de tiempo en tiempo y regalas bocinas. Regalas cosas a madres embarazadas. Entre otras cosas. ¿Eso es con tu propio dinero? ¿Eso es con el dinero que te deja tu precioso canal de YouTube? ¿O cómo lo haces? Yo hago una liga. Yo hago realmente mayormente. Yo hago un recuento. Hay un dinero en la tarjeta que yo lo... En mi cuenta. Que lo dejo muchas veces para los rejuegos de la casa. Tomando en cuenta que como tengo una mujer. Tengo un hijo. No me gusta pedir para mantener mujer. Porque eso a mí me avergüenza. 10. ¿Entiendes? Y yo cojo parte de lo que me va del canal. Y otras personas también me han aportado. Ok. Sí. Hay... Hay... Una pregunta. ¿Cuánto... ¿Cuánto puede ser el límite de tiempo que puede durar una persona para ser libre de espíritus inmunos? ¿El límite de tiempo? Sí. O máximo, perdón. El límite de tiempo máximo. Tú... Formúlame la pregunta. Sí. ¿Qué tiempo máximo puede durar una persona? Perdón por la pregunta. El tiempo máximo que debe durar una persona para verdaderamente ser libre. ¿Qué tiempo has visto a magnitud? Eso va a depender porque yo no creo mucho que la conversión sea totalmente inmediata. Hay personas que duran que es inmediato. Hay otros que va a depender del nivel de pacto central que tenga. Eh... Otros... Eh... Va a depender el compromiso que hizo, que lo reclama. Y también va a depender también de que la persona todavía termina de ser libre. Y el portal que le abra a dichos espíritus que se fueron en el momento que fue libre. Porque gente que son libres ahora y ahorita se van y se mezclan con... O se acercan a la misma cosa que lo ató. Porque yo pues estoy libre de la droga. ¿Qué busco yo 24-7? Me tiene un punto. Yo no puedo estar metido 24-7, me estoy en un punto. Yo tampoco descarto que otra persona lo haya visto. No lo descarto. Pero yo no lo he visto. En su tiempo de brujería, ¿cuánto fueron el tiempo que duró? Duró mucho, amado. ¿Qué tiempo más o menos? Duró mucho. No tengo esa... No tiene el descalco. Lo viene. En ese tiempo no vio nada de eso. No, no, yo no lo vi. No lo vi. Pero vuelvo y repito, no descarto. Es que hay tantas cosas. Sí. No descarto de que haya, no descarto. Hay posibilidad de que haya, como también hay posibilidad de que no haya. A veces, muchas veces no es bueno hacer hincapié en algo que realmente no ha vivido. No. Exactamente. Uno no puede descartar lo que uno... No lo vi. Anda, Dios mío. ¿Cómo se llaman los satanistas y los brujos? ¿Son amigos, son enemigos, son rivales? ¿Qué son? Es que satanista es una cosa y bruja es otra cosa. Sabemos, por eso tenemos que saber. Tiene que ver con... Mayormente el que es bruja, mayormente es el área de la santería. Ser santero y satanita no es lo mismo. Un satanista es un servidor de Satanás directamente. Y usted diría, pero las brujas también sirven a Satán. No, son gente que le sirven a los demonios. Son gente que son más... Muy por debajo. Ahora, hay brujos que al mismo tiempo también entran en una área de satanistas. ¿Entiendes? Por ejemplo, la gente masónica, la mayoría, son todas satanistas. O también lo de los illuminati. Son satanistas, pero satanistas no de patria, sí. Son gente funcionaria que tiene encargo en el gobierno y son illuminatis. ¿Conoce usted alguno? Posiblemente sí. ¿Le puede darnos el nombre para saberlo y reprenderlo? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Tiene miedo acá de preso? No. ¿Tiene miedo a la difamación? No. ¿A la injuria? No, porque no edifica. ¿Pero podemos reprenderlo? Porque ¿qué hace el gobierno? No es satanista. ¿Puede él estar mandando señales para que nos quiten el evangelio y nos quiten esas cosas? No. Bueno, pues luchemos. ¿Pero no nos puede dar el nombre para llamarlo por nombre y reprenderlo y saber a quién atacamos? No, no. Reprende el demonio de eso, de satanismo. Bueno, pero él es voluntario y los que son voluntarios también reciben de la repensión. Pues reprende y ya, porque el poder que tú tienes le puede llegar a mano. ¿Usted quiere cuidarlo? ¿Eh? ¿Quiere cuidarlo? Yo soy una persona que cuido la imagen de cualquier ser humano. ¿Aún sea brujo? ¿Eh? Yo cuido la imagen de la persona. Si usted ve que un brujo se lleva a una niña de lo que está en el perquetatón. No lo atacaría. Esas personas que están practicando hechicería no es que ellos quieren, son los espíritus inmundos que los atacan. No, 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 señor, si quieren. ¿Eh? Si quieren. Amado, amado. Hay voluntarios que se deciden, se unen y entran voluntariamente por un deseo que ellos tienen. Bueno, en ese caso. Solamente los que son elegidos son los hijos de brujos. Yo no lo puedo determinar. Hasta ahora no puedo determinar si es que él quiere o es que es voluntario. No lo he podido determinar. ¿Usted lo heredó? ¿Eh? ¿Usted lo heredó? ¿El que la parte de la brujería? Sí. Cuando yo fui. En parte fue herencia y en parte fueron... Pero esta gente que no tiene nada y tiene la inclinación al satanismo y la brujería. Es que las personas cuando van a entrar a Illuminati no entran porque ellos quieren voluntariamente que lo eligen, varón. Ellos lo eligen y cuando eligen le dan oferta y ponen a que envíen fotos desnudas de la cabeza. Una foto de nuda, una de la cabeza para arriba, una de lado, una de frente. Y hay que mandarle también el acta de nacimiento. ¿A usted le pidieron fotos desnudos? No, porque yo nunca fui Illuminati, gracias a Dios. Ah, ok. ¿Ni de lado se la pidieron? De ninguna manera. ¿Cuándo se le montaba a usted Santa Marta? ¿Se le llegó a montar? Claro. Ok. ¿Lo puso a vivir con hombres? Jamás. ¿No? No. ¿Y por qué a otros sí, a usted no? Quiero ocultarnos esa información, diga la verdad. Pero qué batalla. Diga la verdad. Qué batalla. No, pues yo le estoy diciendo la verdad, ministro. Pero he escuchado que cuando los brujos se vuelven homosexuales, la mayoría, productor, un pi, por favor, esa palabra aquí, a otras más. Cuando ese espíritu sube, vuelve, los viste de mujer y los viste con hombres. Sí, lo parten. ¿Lo llevó a partir a usted? Lo parten. No, usted sabe que cuando una persona está montada, de una manera u otra, cambia el semblante, se parte. Pero no directamente de que yo fui y no, amado. ¿No bregó usted a ningún hombre? Déjalo ahí, hermano. Déjalo ahí, déjalo ahí. Pero no queremos que entrara a profundidad lo que está pasando. Sacamos entonces a Santa Marta. Sí, sí, déjame. ¿Se vistió usted de mujer en algún momento? Yo una vez me puse una peluca. Amado, Dios le bendiga y Dios le guarde. Wester, ¿qué tú le recomiendas a esos aprendices de brujo, a esos aprendices del mundo satánico? Que buquen de Cristo, que Cristo viene pronto. Sí, pero tú sabes que ellos se sienten atados, como hace poco mencionaba. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo podemos salir de ese mundo y escaparnos de los que nos han elegido para tal cosa? La Biblia dice que Satanás a su presa nunca le abrió la cárcel. Entonces, pero Cristo vino a deshacer las obras del día. Primera de Juan 3.8. Hay que buscar de Cristo. Entonces me gustaría saber la última información para concluir esto. ¿Lo vistieron de mujer y se acostó con un hombre, sí o no? ¡Sácame del aire! ¡Sácame del aire! Dios le bendiga, Dios le bendiga entonces. Me le pone un cham, segunda parte. ¡Aplausos de familia! ¡Sácame del aire! ¡Azón! ¡No! 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 Gracias.